¡Hey! Bienvenido, en el vídeo de hoy simplemente vamos a ver cómo defender con Killjoy en Split. Muy bien, sabemos que con Killjoy podemos defender en A o en B, seguramente, a veces nos mandarán a medio, pensad que, yo que sé, arranque, siempre pueden pasar cosas bastante curiosas y aleatorias, entonces al principio seguramente lo que podemos hacer es comprar dos granadas, traer nuestra torreta y un escudo ligero, por ejemplo, ¿vale? Con la pistola, entonces en la primera ronda yo lo que haría personalmente es esta que me gusta bastante, la cual puedo colocar una torreta aquí atrás, lo cual les va a causar ralentizaciones y apoyarme con unas granadas en sitios más o menos específicos, ¿no? Si el enemigo puede ser que entre por aquí, un sitio donde no van a mirar la granada es justo aquí. Este sitio para ver la granada es prácticamente imposible, ya tienen que estar aquí, aunque la escuchen un poquito lo que sea, ya la puedes ir activando a la que estés escuchando que tu torreta dispare desde aquí, ¿de acuerdo? Si tu torreta en primera ronda ya está disparando aquí, tú tienes ya que activar las granadas, puede ser que puedas poner otra a esta altura aproximadamente. Entonces, al instante en el que tu torreta empieza a disparar, ya están ralentizándose. Tienes que dar primero a esta granada enfrente y luego a la de atrás, tal cual. ¿Por qué primero a la de enfrente? Para que empiece a recibir daño directamente y ellos ya tengan que pensar en si continúan hacia adelante o van hacia atrás, ¿vale? Igualmente, hay una torreta que me gusta más para todo esto, puedes dejar la torreta un poquito más cerca. Digo, ¿por qué la vamos a dejar más cerca? ¿Vale? Más o menos aquí apoyada. Muy sencillo. Si tú en el equipo contrario ves una jet y tienes puestas más o menos tus granadas así, tú te puedes colocar aquí. Si ves a la jet y la jet hace un dash y se coloca aquí con el dash, la torreta ya le está disparando todo el rato. Ya tiene dos cosas de que preocuparse. De la torreta que le está disparando, aunque esté aquí, porque si está allí la torreta, obviamente deja de ver a jet, aquí, y de ti que estás aquí atrás. Entonces, lo que habría que hacer en esta primera ronda es dar a las dos granadas para que el equipo contrario no te pueda rusear rápidamente y matar a jet con un disparo secundario de la Classic. A partir de la ronda 1, la cosa ya se puede complicar más. Puedes volver a hacer lo mismo aproximadamente aquí o un poquito más atrás. Puedes cubrir exactamente igual. Ya estés cubriendo desde aquí atrás desde el macetero, si no te han visto, o cubriendo desde aquí. Mientras matan a tu torreta, tal y cual, tú puedes salir un poco y matar a la gente. O ya puedes colocar la torreta en distintas posiciones. Una posición que se ve mucho es esta. Simplemente para gente que vaya entrando y una granada cerca. ¿Qué empieza a disparar la torreta? Aquí vamos a una granada. Y por lo menos, oye, se haces perder mucho tiempo mientras tu equipo está rotando. Una que me gusta a mí mucho utilizar últimamente es esta de aquí. Poner la torreta aquí atrás del todo. Vale, parece que no es gran cosa, pero muchas veces sí tienen omen o tienen brimstone. O tú tienes un omen y ponen un humo por aquí o lo que sea para intentar entrar ruseando. Lo único que se esperan es que eso sea una torreta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debemos hacer ante esta situación de esa torreta? Podemos colocarnos en esta posición de aquí, porque cuando el enemigo está apuntando esta torreta de aquí, tú les vas a salir desde un sitio que no se esperan para nada, que es un lado contrario. La mira viene apuntando y disparando a la torreta. Tú sabes un poco, matas a uno y te vuelves a esconder. Ya giras lo que quieras, ¿vale? Y haces mucho tiempo y encima te vas a llevar una baja casi seguro. Así que esta torreta no está mal del todo, ya que además permite ver si alguien está cruzando siempre cuando haya visibilidad, ¿vale? Lo dicho, si hay un humo de omen, avisa arriba, oye, no veo nada, ten cuidado. Y para último sitio de torreta que a mí me puede gustar, para cambiar un poco, ¿vale? Recordad que intentamos no hacer dos veces lo mismo siempre. Sería más o menos por aquí o incluso por aquí. Aquí me gusta lo justo también, pero bueno, tampoco está tan mal, ¿vale? Estoy sirvando un poco. ¿Por qué aquí? Primero porque ve ahí. Si ves ahí, ya sabes si está pasando alguien o no, aunque tu torreta no ve. Pero ya ha disparado. Y si vienen por aquí porque se hayan ido por cuerdas o lo que sea tu equipo y ya no puedas defenderles, tu torreta aquí en principio puede ser capaz también de verles. En cuanto a los robots y en defensa, para finalizar en A, a mí además de dejar el robot por aquí y demás historias que mucha gente que lo hace simplemente para saber si viene alguien. O a principio de ronda también hay gente que avanza un poquito y lo deja aquí un poquito, vale, pero eso es bastante mala. O dejarlo allá arriba. Ojo, nota de la edición. Allá arriba me refiero dentro de Heaven, ¿vale? No hay en la pasarela. Que en la pasarela, pues, el robot este no vale para nada, ¿vale? Para saber si están yendo por aquí. A mí me gusta mucho dejarlo aquí. Entonces, ¿por qué? Bueno, esto ya lo he explicado alguna vez, pero está muy bien. Poner estas dos granadas así más o menos y simplemente jugar como estábamos haciendo antes. Por ejemplo, con la torreta aquí y tú desde aquí y lo que sea. O sea, si empiezan a entrarte o tiran muchos humos y tu robot de alarma despierta, está muerto. Sea quien sea. Vale, no puede escapar. Es totalmente imposible. Y si tiene la suficiente velocidad, es una yetro que sea de tirarse un dash hacia acá, a la que estés asomando desde algún sitio te la vas a cargar porque no va a tener casi casi nada de vida. Entonces, en vez de la primera ronda, a mí me gusta hacer la típica. Sigue habiendo problemas con la gente que asoma poquito, tal y cual. Pero bueno, si empiezas a disparar tu torreta, tú solamente tienes que asomar desde allí o desde este lado. Como es primera ronda, te la puedes jugar a estar este lado de aquí y no pasaría nada. Como siempre, tened mucho cuidado de posibles jets, brimstone, rays, con los robots y demás historias. Vale, tenéis que saber qué es lo que tienen los contrarios. Si no tienen soba, puede ser que te puedas colocar aquí bastante bien en primera ronda. Si tienen soba y lo pienses, como tiene una flecha al fondo y tenga en la ghost, te van a atravesar y te van a matar. Ahora bien, como esto es enchanchado y antes no era tan grande, esta granada te puede ir bastante bien simplemente para saber si viene o no. Incluso la puedes complementar con una más si te sientes inseguro en primeras rondas. Si empiezas a disparar o si escuchas el muro de Sage o si empiezas a ver gente por aquí, tú puedes estar así tranquilamente. Si empieza a ver gente, echas para un lado y activa las dos granadas. Aquí se iban a salvar en este caso, por tanto, a granada un poquito más a la derecha y si la conseguimos poner más o menos bien, pues va a cubrir una zona más amplia y eso va a hacer que le sea más difícil entrar. Sobre todo hacemos tiempo, ¿vale? Kijui es un personaje, un agente con el cual hacer tiempo. Matar está muy bien, es muy divertido, pero el tiempo es lo más indispensable de todo. Eso para primeras rondas puede estar bien. También puede estar bien para primeras rondas colocar aquí el robot. Sin ningún tipo de problema, de hecho yo lo colocaría más aquí. Para obligarles a abrirse un poquito más de ángulo. E incluso si te sientes con mucha confianza, puedes dejar el robot ahí y cuando empiece a disparar, asomar un poquito y matar a quien sea. Esto con mucha, mucha, mucha confianza. Una partida que te está saliendo todo y demás. Además, el robot, yo os digo, colocado más a este lado de aquí, que sería el lado izquierdo, mirado desde aquí, para que tengan que abrirse más y tengan menos tiempo de reacción y tú poder asomar y matar. Como cosas interesantes, puedes seguir dejando la torreta por aquí o puedes incluso subir la caja o dejarla por aquí. Vale, lo típico. Si tienen una Sage, esta torreta es malísima. Si tienen muchos humos, esta torreta es malísima. Pero si escasean un poco, puede estar bien. Por lo que decía antes, porque esa torreta en cuanto empieza a disparar, la gente que hay ahí no te va a mirar a ti, va a mirar a la torreta. O sea, les puedes asomar desde un lado o desde el otro. Está exactamente igual. Puedes seguir aguantando aquí el ángulo, que si corren hacia delante, van a estar preocupados de correr hacia delante. Y además de uno, he pillado yo con el cuchillo intentando ir a la torreta. Si empiezan a dispararlas, lo tienes que asomar y ya está. De hecho, si te puedes apoyar con una granada, como siempre digo, mejor que mejor, ¿vale? Por si acaso, para no tener que estar en una posición demasiado mala. Obviamente, con el robot puedes hacer muchas cosas. Si tienes una Jet y la Jet ya te ha hecho la de hacer el DAS a esta esquina, por favor, repetimos lo que hemos hecho en A. Para que se muera esa Jet. Y una granada, una torreta que no me gusta mucho, pero que bueno, también se puede utilizar en alguna ocasión, es muy parecida a la de antes, la puedes colocar por arriba para que estén un poco más distraídos o simplemente por aquí. Simplemente por aquí. La gente que va a salir de este punto, si la ve, ya está súper expuesto. Puedes salir de ahí, puedes salir desde ahí, puedes salir desde ahí, puedes salir desde ahí o puedes estar ahí. ¿Vale? Esta torreta empieza a disparar, tú asomas y matas. Ten mucho cuidado porque haciendo este tipo de estrategias, a veces lo que pasa es que hay dos, tres o cuatro personas. Así que en alguna ronda que creéis que van a atacar B, si estáis dos, uno desde cada lado, es más que ideal salir al mismo tiempo para matar a dos o tres o cuatro o a siete. Vale, así que siempre por parte de KeyJ intentad hacer tiempo. Eso es lo más importante. Cuando tengáis ulti, echáis hacia atrás. No hay ningún problema. Puedes tirar esta ultimate aquí. Y simplemente esperar a que alguien aparezca o poner una granada aquí y cuando queden a lo mejor cinco o seis segundos, la detonáis. Que no es de tiempo a disparar y a romperla. Ya con cinco o seis segundos empiezan a dispararla y por norma general no les daría tiempo a romperla. Tendrían que ir hasta aquí y luego romperla. Así que incluso si queda un segundo puedes asomar así directamente a ver si hay alguien en este lado que puede ser que lo mates. Si te toca defender medio, que espero que no, por favor, que no te toque defender medio en ninguna de las ocasiones. Yo creo que podría ser simplemente una torreta de aviso. Sobre todo, torreta típica de aviso para que te avise, joder, lo dice el nombre, para que más o menos mire en esta posición de aquí. Eso sí, es bastante mala porque la van a destruir enseguida. Lo único que puedes hacer a lo mejor es colocarte en esta zona de aquí intentando ver que la torreta dispare o algo, pero es que realmente es mala posición. Así que mira, mejor dicho, si quieres defender bien en medio con Killjoy, pídeles que no estar en medio directamente. No quieres estar en medio. Como mucho puedes estar haciendo algún tipo de apoyo. Que alguien ve una Viper, que alguien ve una Viper, que alguien ve un Cypher y tú poned la torreta aquí simplemente por apoyar y venir aquí con las granadas y cortar pasos. Pero ya está, ¿vale? No, 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 no inventéis cosas raras con Killjoy ahí porque realmente es muy mala idea. Bueno, aunque siempre se nos puede escapar algo, espero que hayas aprendido más de una cosa sobre cómo defender con Killjoy en Split. Unas pocas setups que espero realmente que te sirvan de mucho. Simplemente si te ha sido de utilidad puedes pegarle like o simplemente suscribirte si quieres más contenido parecido. Y ahora te voy a dejar con una toma falsa, porque no todo sale bien a la primera. Más cosas de defensa. Bueno, estas es granadas, como esta de aquí. Vale, F. No he hecho nada.